Bueno, estamos aquí en el Arena Rock, en San Fulgencio, con la banda Coma, los cuales van a estar actuando esta noche, aquí en Alicante. Daros las gracias por estar aquí junto con nosotros para TNT Radio Rock. Y nada, os quería hacer algunas preguntas sobre la actualidad de la banda. Un poco, lo primero que me gustaría saber es la valoración que hacéis de la gira de un disco que salió el año pasado, el año 2011, Cebadojo, maldito digital, maldito récord mejor dicho, La Maldición Divina. ¿Qué tal está suponiendo el disco en sí y luego lo que está siendo la gira? Pues bueno, hemos conseguido sobrevivir a la crisis, hemos tocado decentemente y eso ya en los tiempos que corren es para darte con un gato en los piñones. Y luego pues ahora abandona el grupo El Brigid y ya estamos trabajando con otro elemento. O sea que ya tenemos un sustituto de cara al futuro porque el disco evidentemente tiene una elaboración, ya me imagino de trabajo y tendréis pensado en no mucho tiempo el volver a estar en la carretera con un nuevo material. Queremos sacar en el 2013 un nuevo disco y ya hay que empezar ya, si no va a estar de... ¿Con maldito? No sabemos todavía. No sabemos el postor, ¿no? Habíamos acabado el contrato y hemos acabado con maldito. Bueno, yo creo que ahora mismo está muy de actualidad el hecho, como tú bien estabas diciendo, de la salida de la banda de Brigid. Hace muchos años también ocurrió un poco lo mismo, pero al final decidió retomar y echar la idea atrás. ¿Qué ha pasado en un principio cuando había la idea principal de que se iba a hacer una gira y se iba a hacer un parón? Ya en ese momento se sabía que Brigid iba a dejar de tocar. Estamos hablando del mes de octubre de este año 2012. ¿Iba a dejar la banda de aquella? Al principio no sabíamos, pero lo que no sabíamos es que no quería hacer nada. Nosotros no podemos parar de hacer música, ¿no? Si alguien... todo el mundo es libre y somos ya mayorcicos, ¿no? Cada uno lo que quiera. Entonces, bueno, como la banda sigue junta, pues nos hacía falta un complemento y parece que lo hemos encontrado. Sobre todo me imagino que será un jarro de agua fría en un baluarte tan importante la banda como Brigid, el que ya decida después de tantos años el dejar la banda, ¿no? Hombre, sí. Llevamos 20 años casi juntos, ¿no? Pero bueno, pero no le puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere, ¿no? Entonces, pues cada cual es muy libre. Otra cosa que me gustaría saber es acerca de lo que está suponiendo habéis estado en Latinoamérica. Ahora mismo en la actualidad, según está el mercado estatal, en cuanto a directos que están todas las bandas quejándose cada día más, ¿qué valoráis más positivamente? ¿El hecho de poder estar en el mercado latinoamericano, de poder actuar y pensar en centraros casi más en exclusiva en un mercado que están explotando muchas bandas más que nunca o un 50-50? ¿Nunca hay que dejar evidentemente? En caso, en caso no hay que dejar nunca. Sí hay que ir porque la gente es muy agradecida, ¿no? Cuando vas. Pero nosotros somos de todo. Tocaremos donde podamos y donde nos llamen y si queríamos subir también a dar una vuelta europea y de aquí a un tiempo lo haremos también. O sea, no es cerrarte a nada. Es ir cuando podamos, iremos otra vez porque lo pasamos, la verdad, muy bien en Argentina y estuvimos en México también a gusto, ¿no? Pero seguimos tocando conciertos aquí y seguiremos en donde nos llamen. Ahora que estáis aquí los tres que quedan de la banda hasta la marcha de Brigi, están Nacho, Rafa y Juancar. Una cosa que yo imagino que como está ocurriendo en muchas bandas y se está en cierta manera viendo, ¿tenéis miedo de que la marcha de Brigi pueda hacer resentir a comas, surcimientos y todo lo que os ha costado tanto tiempo desde la salida con GOR, del primer disco? No tenemos miedo porque hay ideas, porque hay una banda unida. O sea, y eso es importante, ¿no? Cuando estás efervescente es cuando estás lanzado. Y no sé, quizás estábamos un poco estancados, ¿no? Y esto nos ha dado una vida que no, que básicamente ni esperábamos, ¿no? Porque pensábamos que nos iba a costar mucho encontrar un tío que nos convirtiera, ¿no? Digamos que la segunda relación de amor va a ser fructífera, ¿no? La vez fructífera. Es otro amor, es el inicio del amor. Pues nada, chicos, suerte en este Rock Arena y muchísimas gracias. Y seguiremos, como siempre, queriendo y amando a coma. Gracias a vosotros, hombre. Gracias. 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 Gracias.